¡Muy buenas mis carreras! Yo soy Uca y esto es Territo Loca Hoy voy a explicar de qué va Dragon Park Es un juego que ha editado en España, Brian Pinney saca true Y que creo que la editorial madre se llama Ankama Es un juego de 15 minutos de duración, de 2 a 5 jugadores y de 8 años en adelante Os cuento a menos de qué va el juego, porque pone que crea la reserva natural de dragones más visitantes del mundo Elige qué dragones quieras conseguir para impresionar a tus visitantes Pero procura disponer de una reserva de comida adecuada, para que el príncipe termine siendo un fiasco 3 temporadas de visitantes al año, ¿cuál será el mejor parque cuando se cierre en invierno? Pues de eso va, tenemos que, nuestro parque compone de 3 cartas al azar Este es nuestro pequeño parque Y tenemos que llenarlo de dragones, que son estas cartas aquí Durante 3 temporadas, entonces, se verá cuántos visitantes que están aquí Vamos a recibir, vamos acumulando aquí Y luego, al final de partida, quien tenga más visitantes es el que gana Aquí hemos dicho cartas de dragones, el parque, las cartas de ayuda que están aquí Estas ya no hacen falta, las voy a quitar Pongo aquí esto para que sea mejor Y estos son los parques de los demás, pues también los voy a quitar porque no va a hacer falta Lo voy a explicar con mi parque Estos son los componentes que trae el juego Bueno, aquí vienen unos cuartoncitos que es el dragón, el dragón durado superior mayor, como se llama ¿En qué consiste? Bueno, ¿y esto qué es? Yo no sé cómo se pone esto, aquí, ahora sí lo he pillado yo Está a ver Es las 3 temporadas que vamos a disputar El set de inicial, ¿cuál es? Pues cada jugador va a recibir, esto vale 5 5 visitantes Va a recibir 4 cartas de dragón 1, 2 Las cartas de dragón son una pasada, son transparentes Y están chulísimas Y los visitantes se ponen aquí En este lado de aquí Y ese sería set de inicial, es muy sencillo Ahora, vamos a jugar Los turnos van a jugarse simultáneamente todos los jugadores Entonces, cogemos una de las 4 cartas que tenemos aquí Y la ponemos boca abajo Y todos los jugadores lo hacen igual Entonces levantamos la carta Y la ponemos en uno de los parques Si os fijáis Van tapando las demás cartas que hay Los demás que hay debajo ¿Qué es lo que sucede cuando ponemos la carta? Pues puede pasar varias cosas Bien que pongamos el dragón sobre otras casillas No pasa nada A no ser que lo pongamos sobre un huevo ¿Vale? Cuando hemos puesto un dragón a incubar ese huevo Recibiríamos automáticamente dos viscantes Viene aquí explicado Si tapamos cualquier otra cosa No sucedería nada A no ser que tengamos Lo voy a poner así para el ejemplo Esta carta aquí Y tapamos un dragón cabreado Que viene un ojito ahí Como este dragón azul Tapa a ese dragón colorado O entonces el dragón se enfala Y perderíamos un viscante Da igual el dragón cabreado Si lo tapas con un Con oveja Con huevo Con dragones El dragón se va a cabrear Se va a comer a uno A uno que no tiene culpa Porque le ha tapado Le ha tapado otra Pero bueno Se come un visitante Esas son las opciones que hay Al poner Y no sucedería nada más Yo lo pongo aquí Cuando todos han colocado sus cartas Damos las cartas Al contrario Y de aquí me vendrían Las tres cartas Del otro jugador Que simbolamos que es esto Jugaríamos otra de las cartas Boca abajo Todos jugaríamos Las cartas boca abajo Se levantan las cartas Y las volveríamos a colocar En el mazo aquí Pues lo voy a colocar aquí Como este dragón Ha tapado a ese huevo Recibiría a otros dos Visitantes Así iríamos a la ronda Luego me llegarían dos cartas Del otro jugador Jugaría una Uy esto se está despegando Jugaría una Y la otra se descarta La cogería Y la pondría aquí Este dragón Lo he tapado Ese huevo Lo recibiría dos visitantes Y ya terminaría La ronda Es muy sencillo Solamente hay que tener en cuenta Si un dragón Tapa un huevo O si cualquier Círculo Tapa a un dragón cabreado Pero además Vais tapando Y punto Ahora que viene Al final de la temporada ¿Qué pasa al final de la temporada? Pues vamos a recibir Dos visitantes Si somos el parque Que más dragones tiene De lo que se lleva ahora Que en este caso Son los morados El que tenga más dragones morados Yo tengo uno Que se vean Evidentemente El ganaría dos visitantes Viene aquí En esta temporada Serían los dragones verdes Y aquí los rojos Luego El que tenga Más dragones azules Ganaría Tres visitantes Se cuenta Los dragones azules El que tenga más Tres visitantes También El que tenga más Dragones amarillos Se lleva Esto que lo pone Encima de su parque Se cuenta El que tiene más Pues se lleva eso También le damos la vuelta A la carta de ayuda Para que lo entendí Un poquito mejor Luego Por cada dragón Distinto color Contamos Y son los visitantes Que recibimos Por ejemplo Tengo rojo Morado Amarillo Este igual Azul azul Y este amarillo Pero este contaría Con otro tipo de dragón Un día cinco tipos Distintos de dragón Eso quiere decir Que recibiría Ocho visitantes Contamos cada uno ¿Vale? Y luego Hay que alimentar A los dragones Que tenemos Hay que tener una oveja Para cada dragón Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis dragones Tengo tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Si hay más ovejas Que dragones No pasa nada Y si hay menos ovejas Que dragones Pues perdemos un visitante Porque cada oveja Que no ha hecho falta En este caso A mí Uno Y ya terminaría Esa ronda Vamos aquí Y empezaríamos Una nueva Una nueva ronda Con cuatro cartas En nuestra mano Uno Dos Tres Y cuatro Jugaríamos otra vez Exactamente lo mismo Pero teniendo En cuenta Que Las cartas Que hayamos jugado Se quedan ahí O sea Que ahora empezaríamos A tapar Intentar buscar La mayoría Que sea Distinto Dragones Que ahora Se van más verdes Visibles Y todo eso Y el juego Es muy sencillo Dura 15 minutos Es muy rápido La verdad Que te hace pensar Y también Tú puedes decidir Cuando tengas Las cartas a la mano Y decir Bueno pues A este Le interesa Esta De las cuatro Que tengo Le interesa Esta nada más Para las tres La verdad Que le viene regular Entonces pues bueno Aunque me moleste Pero yo voy a coger esta Para que no le venga bien Al contrario También puedes intentar Centrarte en Conseguir La mayoría De los De los Que están de moda En esa temporada O Conseguir Los mayores amarillos Para conseguir El bono este O los azules Para conseguir O sea Que cada uno Va a tirar A un lado Y se va a formar Una estrategia Y coger La misma estrategia Que estás jugando A uno de tus Contrales Pues eso va a perjudicar A los dos Entonces el juego A mi personalmente Me ha encantado Yo le veo una maravilla Muy rápido No hay que pensar mucho Aunque sea Aunque tenga su estrategia Y muy sencillito De jugar Y muy ameno Yo personalmente Lo recomiendo Nada más Os voy a dejar por aquí Otro vídeo De otro tutorial De otro juego Por aquí Luego un tipo de canal Para que pinche De suscribirse Y estar pendiente A los vídeos Que subimos Dale like Compartid Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!